Antes de comenzar con la regulación de este portón trasero, quiero mostrarles cómo está, digamos, por qué lo quiero corregir. Fíjense ahí la distancia que hay entre, la separación que hay entre el guardabarro trasero de la caja y el mismo portón. Y además, fíjense el juego, el movimiento que tiene. Bueno, eso está de ambos lados. Ahí les voy a mostrar del otro lado, es exactamente lo mismo. Dentro de todo, que esté igual, es una ventaja porque la regulación la vamos a hacer igual de ambos lados. Ahí voy a acomodar el celular y les voy a mostrar. Bueno, primero antes, antes que nada, quiero mostrarles por qué descarto otras opciones que no sean solamente regular. Es decir, en este caso, este pestillo de la cerradura es todo revestido en teflón o en plástico. Fíjense, es decir, que no tenemos la posibilidad de rellenarlo. Si uno, si han visto algún otro video del canal, por ahí van a ver que en alguna otra ocasión eso se rellena. Lo mismo que acá el retén, el retén mismo, que en este caso también es recubierto de teflón o plástico. Entonces, eso nos impide hacer cualquier otra cosa que no sea hacer una regulación. Simplemente tratar de corregirlo mediante regulaciones. Y ahí voy a pasar a mostrarles. Lo que hago especialmente es, por deducción simple, esto es un principio básico de la cerrajería. Es decir, yo acá, ¿qué es lo que necesito? Que el portón quede un poquito más adentro. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es correr hacia adentro ambos registros. Ambos tambores, perdón. Registrar ambos tambores, no. Ambos retenes de la cerradura. Es decir, los aflojo ambos y los meto para adentro un poquito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aflojar acá. Simplemente, los aflojo un poquito. Como ya les he explicado en otros videos, no hay que aflojarlo del todo. Es decir, no hay que hacer que el reten quede moviéndose para arriba y para abajo. No hay que soltarlo del todo. Porque si uno lo suelta del todo, después pierde referencia tanto de la altura como de la profundidad. Entonces, hay que aflojarlo un poquito. Cosa que vaya... Apenas con unos golpes hacia adentro. Que lo vamos moviendo de a poquito. Lo vamos a hacer, en este caso... Y ahí voy a ajustar un solo tornillo. De este lado voy a hacer lo mismo. Aflojo ambos. Los aflojo. Pero no los voy a aflojar del todo. No tiene que quedar el reten bailando. No tiene que quedar jugando. Bueno, este está durísimo. Ese está mucho más duro. Les agradezco por aguantarme dos segundos. Pero fíjense, lo que voy a hacer... Es correr el reten un cachitito. Más adentro también voy a ajustar un solo tornillo. ¿Por qué ajusto uno solo? Porque, bueno, estoy probando. Esto es a prueba y error. Ahí va. Se corrigió absolutamente el problema de que la puerta iba y venía. Es decir, que estaba suelta. Y además, se corrigió el tema de la luz. Fíjense que ahí, es más, quedó un cachitito más apretado el portón más adentro. Para mi gusto es mejor. Porque esta camioneta se utiliza en el campo. Es decir, en el serrucho, en el camino de tierra. Entonces, lo ideal es que el portón no esté yendo y viniendo permanentemente. Haciendo un movimiento. Porque eso produce un desgaste tanto de la cerradura como del reten de la cerradura. De esa manera, como lo hice, es como aconsejo que se haga en primera instancia. En el caso que esto no funcione, bueno, o hay que cambiar reten. O hay que cambiar cerradura. O hay que cambiar ambas cosas. O hay que rellenar en el caso en que se pueda rellenar. Saludos a todos.